El presidente del Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó este lunes el libro Neoporfirismo, hoy como ayer, en la Ciudad de México. En la presentación estuvo acompañado en el presidium por la escritora Elena Poniatowska, el historiador Lorenzo Meyer y el editor del libro Ariel Rosales. López Obrador aseguró que su nueva obra aportará cómo se debe ejercer la política distinta desde una nueva perspectiva, haciendo de lado las viejas prácticas. Explicó que el libro fue un trabajo que le llevó bastante tiempo y que fue hecho a la par de otras actividades, como el proceso de construcción y constitución del Movimiento Regeneración Nacional, así como actividades enfocadas a la defensa del petróleo. Por su parte, la escritora Elena Poniatowska explicó que el libro Neoporfirismo, hoy como ayer, demuestra cómo se ha vuelto al pasado y se siguen repitiendo patrones que han impedido avanzar al país. El libro Neoporfirismo, hoy como ayer, el doceavo libro publicado por López Obrador, es una prueba de que nada se ha aprendido de los sexenios pasados, dijo la escritora. Informó para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.